Qué lindo estar enamorado, qué tierno saber que soy tan feliz No quiero que sigas así, yo quiero hablarte y que me hables a mí Empecé a extrañar tu manera de amar, tu manera de hablar y de reír Hola, soy James David, tengo 5 años y siempre salgo a Cabe Gachi James para mí significa como un sueño frustrado que yo nunca pude cumplir Y entonces ahora el niño lo veo yo con un talento y unas capacidades que puede salir adelante Ahora me dedico como a apoyarlo y a luchar de que el niño salga adelante Miren ese barbao, ay si yo no sé qué hacer, va a tocar que empelotarlo para o no saber qué es Lo que empezó primero fue que el niño resultó cantando Cantaba canciones vallenatos, cantaba canciones de alzate Y entonces yo le trovaba y él empezó a gustarle la troba y de momento resultó que improvisaba trovitas Y eso me pareció muy hermoso y entonces luego estaba apoyando que salga adelante el niño con eso A mí me gusta trobar porque desde muy pequeñito mi papá me enseñó a trobar Y que mona tan bonita y yo le trobo suavecito Ahora dígame pues mona pa cuando me da un besito Invito a todos los niños a que vienen a la Casa de la Cultura para que le muestre su talento Porque soy tan feliz, solo vivo por ti, que sería de mi vida si tú te vas ¿Dónde está Soledad? Ven dime ya, ¿dónde está aquel amor? ¿Quién me amará? ¿Quién me hará realidad? Mi gran pasión ¿Quién me hará realidad? ¡ 가는 bien!